Música Amigos de Ángel Metropolitano, quiero aprovechar la ocasión para reconocer al alcalde Víctor Hugo Romo, quien está moviendo al elefante reumático en Miguel Hidalgo, ¿verdad Chaparrito? Absolutamente, y con la frente en alto y con la moral alta y vamos a seguir trabajando. Así es, Romo está trabajando duro en materia de seguridad y cultura, este Chaparrito es de toda mi confianza, aquí está sentado a mi lado y todavía traigo mi cartera, es puro Chucky. Tengo mucha calidad, pero mucha calidad, porque primero soy, y tengo maestría, soy licenciado en economía, dos veces diputado. Pero dinos tu secreto Víctor Hugo. Conozco la delegación y soy un Miguel Hidalgo, mucha calidad, y la moral la he tenido desde siempre. ¿Cómo ven? Este me salió más gallo que Cuitlava García, y va a limpiar las escaleras de la alcaldía de Miguel Hidalgo, de arriba hacia abajo, me canso ganso, pórtense bien, les mando un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!